¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! En este video vamos a hablar de lo que más nos molesta a nosotros dos Pero antes de hacer eso, ¿podemos llegar a 10.000 likes? ¡Yo creo que sí! ¡10.000 likes! ¡Vamos! Y no olviden dejar en los comentarios qué es lo que más les molesta a ustedes También comenten cuál es su comer favorito, comida favorita y noche favorita ¡Vamos! ¡Coméntenlo! Ya dije que podemos llegar a 10.000 likes ¡Vamos a llegar a 10.000 likes! Espera, ¿eran 20.000 likes o 10.000 likes? ¡30.000 likes! ¡40.000! ¡50.000! No, eso ya, no... No, no, quizá lo logramos, vamos, vamos que se puede todo ¡Vamos! Y si están disfrutando el video, no olviden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook ¡Tugleplay! ¡Snapchat! ¡Spotify! ¡Apple Music! ¡Myspace! ¡Skype! ¡Clink, link! ¡Forshan! ¡Forshan! ¡Dipweb! ¡Reddit! ¡Inkeling! Ahora, antes de ir a lo que más nos molesta ¡Compren mi mercanción! También pueden comprar mi pussy ¿Esa de ahí? Esta de aquí ¡Wow! Cristóbal, ¿no vendes música? ¡Claro que sí! ¡Búsquenme en iTunes, CDC and Koch! Vendo toda mi música ¡Comprenla! Cristóbal, ¿tienes un Patreon? ¡Claro que tengo un Patreon! Abajo en la descripción Vayan a donar mi dinero para que pueda seguir haciendo videos como este ¡A mí también! ¿Tú no tienes Patreon? ¡No! No olviden dar like si están disfrutando de esta mega colaboración con Laria Chesna Ya pueden suscribirse a mi canal Aquí abajo en la descripción encontrarán todos los canales y referentes que pueden encontrar Y darle like Y suscribirse Y comentar su color favorita, comida favorita y noche favorita ¡No olviden hacer eso! También síganos en Instagram Hacemos historias muy, muy, muy interesantes Laria, diga una de tus historias ¿Por qué no la pones? Por ejemplo, esta Laria, ¿qué harías por dinero? Lo que sea Entonces... Ve por él ¡Laria, no! ¡Oh, wow, Laria! Esa historia fue increíble Fue demasiado Fue demasiado play No sé Chocadas Demasiado play hoy fue ¿Qué coño? Pero antes de seguir con lo que más nos molesta Les recomiendo que vean nuestro sketch Que hicimos hace unos días El de los chistes malos ¡Miren! ¡Hey, chicos! ¿Cómo están? ¿Ya fueron a verlo? ¿No han ido? ¿Por qué no han ido? Es muy lamentable ¿Y si ofrecemos tu pussy? Sí, claro También está a la venta Ok, Laria Ahora vamos con el tema del video ¿Qué es lo que más te molesta? Los youtubers que no van al punto Sí, a mí también No olviden dar like, suscribirse, comentar Pegarle a la campanita Para verse super cool Y nos veremos en el próximo video Al cual va a ser por Instagram Por el canal del área Por cualquier red social en la descripción Como MySpace Donde sea Goodbye Wow, lo logramos Por cierto, solamente quiero pensar Yo no vendo mercancía aún Esto es un prototipo No tiene ni siquiera la K Donde debería ir Entonces Eso es